Estamos todos juntos para acompañarte. Queremos darte una alegría. Queremos alegrar del corazón. Porque la música es lo único que nos une. Porque la música es la única herramienta sin contaminar. Queremos estar con vos, acompañarte. Estamos junto a vos, para que no te sientas solo. Estamos acá para hacerte un mimo al alma. Estamos con vos, lejos, pero cerca. Porque la música nos alegra. La música cura, la música nos acompaña. En las buenas y en las malas. Esta canción es para vos. No está solo, estamos con vos. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera sigan la pena y el dolor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás, y dale alegría, alegría a mi corazón. Como se transforma en el aire del luna. Y ya verás, y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y ayer no tuve, alegría a mi corazón. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que si me das a ti, ya estoy en tu Y ya verás Su gran misterio es tu miedo, no estarás Y ya verás Que no necesitaremos jamás Y dale, dale alegría a mi corazón Que es lo único que te pido en el sol Y dale alegría, alegría a mi corazón Que si me das a ti, ya estoy en tu Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría a mi corazón Es lo único que te pido en el sol Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido en el sol Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido en el sol Y dale alegría, alegría a mi corazón Y dale alegría, alegría a mi corazón Y al corazón Y dale atras Gracias por ver el video